Es muy rentable maquillar novias, quizá es donde mejor tú puedes cobrar y yo creo que eso es lo que todos buscan. Hacer lo que te gusta y ganar bien, creo que eso ha sido por lo que yo he decidido especializarme, tanto mi mamá en alto peinado como yo en novias, enfocarnos un poco más en esa parte porque creo que todo el mundo se quiere casar. Entonces creo que eso está maravilloso, poder plasmar esa bonita imagen en ellas, un buen maquillaje, un buen peinado, porque es algo que van a recordar toda la vida y qué mejor que hacerlo bien. Mis primeros pasos para poder lograr este proyecto, para crear mi estudio, fue asociarme con mi mamá, que por supuesto también se especializó en peinado aquí en Seixento. Eso hizo que fuéramos creciendo, que fuéramos brindando un mejor servicio específico en novias, que es lo que más trabajamos y de ahí pues ir creciendo en la ciudad de Toluca. Vale la pena completamente venir a Ciudad de México, para nosotros es como una excursión, maletas, vestidos, vestuarios, todo. Creo que lo más importante o lo que a mí más me gustó en la especialidad justamente fue trabajar piel blindada, que yo creo que es súper importante. Así hagas un make-up, no make-up, algo súper natural, una novia clásica, siempre tenemos que trabajar con una piel blindada. ¿Por qué? Porque las novias sudan, las novias bailan, las novias lloran. Entonces claramente tenemos que garantizar que cuando estén saludando a todos en la fiesta, pues ellas estén intactas incluso al final de la noche. Creo que eso es lo que a mí más me sirvió, lo que más aprendí y lo que a mí más me encantó. Creo que pasando pandemia ha sido el año de las novias, entonces muchas chicas se quieren casar, principalmente en temporada alta, que es justo ahora en invierno. Buscan el mejor servicio, tanto brindarles un servicio a domicilio como brindarles un servicio en el estudio, que a lo que a nosotros nos funciona mucho es la parte de brindarles un servicio en la cabina nupcial, que es para que ellas se puedan cambiar, para hacer un look completo y ellas salgan en un 100% directo a su evento social. Hola, soy Esmeralda Hernández, yo cursé la carrera de maquillaje aquí en Seixento. Acabo de tomar la especialidad en novias y se los recomiendo ampliamente. A todos los que quieran estudiar maquillaje, espero que se animen, la verdad es que es una carrera muy bonita, muy rentable, venir hasta acá vale muchísimo la pena, incluso cuando yo estaba en la carrera tenía compañeros que eran por años, una compañera que venía de Veracruz y yo decía, wow, en serio vale la pena. Y una vez que me gradué, claro que sí, vale completamente todo lo que aprendes y 100% lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.